... ... Acá va a partir la bosta, reestiramos 100 metros por andar y ven Ahora son 200 metros por andar y ven Eso es, tienen que seguir por la misma pista, no pueden cambiarse Son 200 metros ¡Va, Gabriel! ¡Va, Gabriel! ¡Qué ruta! ¡Vamos, Chendío! ¡Vamos, Chendío! ¡Vamos, Chendío! ¡Ay, se me perdió! ¡No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡No, le da igual! ¡Se tiene muy grande! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Cochón! ¡Dale! ¡Ay, qué tan fascinante! ¡Dale, Carla! ¡Sacorra, Cochón! ¡Vamos, Cochón! ¡Dale, Carol! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¿Tengo una vía en el coche? ¡No, a Cechón! ¿O sea, a Cechón tiene remate? ¡No! ¡No tiene remate! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Ay, no lo tomé! ¡No lo tomé!